está haciendo mucho frío wey a pelear ¿sabes compadre? nomás que esta no esta no me gusta usarla porque se me va a hacer vieja pues pero aquí ya tengo guardada y no me gusta hacer videos porque van a decir luego ya sabes pues ya te la sabes tú que me va a decir la gente aquí yo traigo un hamburghini pero aquí tú lo mereces y lo mereces pues traerla ¿qué andará haciendo? ¿en qué andará metido? ya te la sabes deja mucho el youtube machín a los verga pues te vas a hacer youtube conmigo yo me voy a hacer bolcheador contigo pero me quiero hacer bolcheador bueno no como tú, bueno como yo, no vas a poder nunca ¿cómo?